Este fin de semana, el primero de mayo, asume la nueva Asamblea Legislativa. Las propuestas, los proyectos, la expectativa que tiene el país frente a esta nueva Asamblea, es lo que queremos preguntarle a varios de los líderes que asumen este nuevo reto en el Congreso de la República. Tenemos comunicación con Don Elí Faisal, él fue candidato presidencial, diputado electo, ya con su credencial en la mano. Es un gusto saludarlo, Don Elí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Henry. El gusto es mío. Una bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar del tema de proyectos, pero es que no me aguanto las ganas de preguntarle algo que usted dijo la semana pasada sobre este problema. Hoy, hace ocho días, se conoció el hackeo al Ministerio de Hacienda. Y usted utilizó una expresión que llama la atención, esto está rayando en lo criminal, pero lo criminal se sabe por los piratas. No sé si usted está diciéndolo desde adentro, que alguien facilitó las cosas para que todo esto pasara, o simple y llanamente, por no actuar, terminamos en la que estamos. ¿Qué es lo que dice esa explicación suya? Sí, bueno, yo lo que, las palabras que usé fueron negligencia casi criminal. La irresponsabilidad, la dejadez de las autoridades que tienen a su cargo la administración de los servicios informáticos de las entidades del gobierno, que fueron advertidas en diferentes oportunidades, fueron advertidas por el exministro de Ciencia y Tecnología, fueron advertidas por un informe de la propia Contraloría General de la República, que hizo la observación de que los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda no recibían una actualización de seguridad desde el año 2013, Henry. O sea, desde hace ocho o nueve años no actualizan la seguridad de los servicios informáticos, y entonces eso es negligencia criminal, eso es no administrar correctamente y aptamente los recursos que tienen bajo su administración. Y entonces eso facilita que entren los criminales, los hackers, hacer el daño que hicieron. Otra cosa que dije yo es, ni siquiera hay que ser muy genio, el hacker no tiene que hacer mucha investigación para ver a dónde están las vulnerabilidades en los sistemas informáticos del gobierno de Costa Rica. Todo lo que tiene que hacer es leerse el informe de la Contraloría General de la República para decidir a dónde atacar, ¿verdad? Y que habiendo advertencia de la Contraloría General de la República, las autoridades del gobierno no hayan hecho nada al respecto, para mí eso es negligencia criminal. ¿Y cómo sentar responsabilidades entonces? ¿Dónde sentarlas, identificar y señalar y castigar? Bueno, la Contraloría tiene que identificar quiénes son los responsables y abrirles los procedimientos de investigación con todo el debido proceso, ¿verdad? Pero definitivamente yo no sé, yo no soy abogado, Henry, yo no sé si esto implica además algún tipo de figura penal que tenga que involucrar al Ministerio Público, pero como mínimo la Contraloría tiene que hacer el proceso administrativo y sancionar a las personas, y yo diría que desde el nivel político, ¿verdad? Porque hay decisiones que se tienen que tomar desde arriba. Un ministro o una ministra tiene que decir, hey, yo no soy el que administra el sistema de cómputo, pero yo soy el responsable de esta institución y necesito que los sistemas estén bien resguardados. Y si no lo están, hay responsabilidad política también. Ahora sí en el tema político, Don Eli, usted en la reunión con el presidente electo se habló incluso de que le pidió a usted tres proyectos, tengo entendido además que el tema de impuestos va a marcar mucho el trabajo en su agenda, en la Asamblea Legislativa, pero ¿cómo podríamos concretar qué viene desde su mano y desde obviamente su óptica política también hacia adelante en la Asamblea? Bueno, nosotros en campaña fuimos bastante específicos y explícitos en el tipo de reformas que proponíamos y teníamos reformas muchas que requieren de aprobación legislativa y por lo tanto vamos a continuar con esa agenda. Definitivamente la eliminación de impuestos, la simplificación del sistema tributario es un tema que va a ser importante a lo largo de los cuatro años. Nosotros sacamos seis diputados y reconocemos que no tenemos mayorías y para convencer a nuestros colegas de otros partidos políticos probablemente tengamos que aplicar algún nivel de gradualidad, pero lo vamos a buscar y de hecho hemos tenido negociaciones, conversaciones bastante bien encaminadas en esa dirección. Hemos hablado de temas como el cierre del recope que lo vamos a proponer, de eliminar el ajuste automático trimestral al impuesto de los combustibles. Estamos planteando una ley que estamos llamando no más pensiones de lujo, que lo que pretende es simplemente cerrar el portillo para que no se sigan otorgando nuevas pensiones de lujo, ya las que existen se les han puesto impuestos y sobrecargos, pero se siguen entregando pensiones que no corresponden a lo que las personas trabajadoras cotizaron y por lo tanto vamos a presentar ese proyecto de ley. Queremos entrarle seriamente a reformar la ley de la Comisión de Promoción de la Competencia, COPROCON, para que tenga más diente, para quitarle la prohibición que tiene de meterse en ciertos mercados que son monopólicos, ¿verdad? Hay una serie de proyectos que nos interesan que vamos a proponer. Ahora en este entorno del hackeo vamos a presentar un proyecto de ley de protección de los datos digitales, de la información digital de las personas. Hay uno en la corriente legislativa que lamentablemente es bastante, pero bastante malo y más bien sería contraproducente. Y hemos probado uno con expertos, tanto legales como informáticos, para desarrollar este proyecto y lo vamos a presentar. Pero puntualmente sobre ese proyecto, don Elí, ¿qué es lo que tiene en la cabeza usted? Protección de datos que se supone ya en eso debe haber una legislación muy amplia. Aquí los huecos que encuentran los hackers, como decía uno de los técnicos que entrevistamos, es humano. Todo está para que nos protejamos, pero siempre hay alguien que le da clic a la página que no debía. ¿Qué dice el proyecto? ¿Por dónde quiere encaminarlo? Bueno, es un proyecto que, como le digo, estamos trabajando con expertos. No es mi área de expertis. Ciertamente siempre existe el eslabón más débil, ¿verdad? Que es el ser humano que recibe el correo y le dicen su información de Hacienda tal cosa, haga clic aquí, ¿verdad? Pero también, y por eso hablo yo de negligencia de parte de las autoridades, las autoridades al no tener sistemas de seguridad actualizados, implantados en sus propios sistemas informáticos, no detectaron el ataque a tiempo. Porque, por lo que me dicen los expertos, había señales que se podían leer desde hace varias semanas, porque esto no es que entran un día y entraron y ya. Los hackers hacen intentos y hacen pruebas durante semanas para detectar exactamente a dónde está la vulnerabilidad. Y van dejando rastros, van dejando rastros, ¿verdad? Y entonces, en el momento en que se detectan esos rastros, los sistemas de protección de la entidad tendrían que entrar en vigencia. Vea lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, para donde voy yo. Están desconectando la página web en la noche. Como que si los hackers fueran a solo trabajar en horario nocturno, no tiene ningún sentido, Henry. Entonces, vienen ahí provisiones que son, que tienen que ver tanto con quién puede tener acceso a cuáles datos de los ciudadanos, ¿verdad? Porque hemos tenido serios problemas en Costa Rica. Recordemos el caso de Keylor Navas, que algunos funcionarios judiciales se metieron... Se me pierde el... A ver si lograban encontrar cuánto ganaban en el Real Madrid. Tenemos el caso de que fueron funcionarios judiciales a avinear, a husmear, ¿verdad? Y hemos tenido muchos casos. Albino Vargas hace unos años hizo... Se jactó públicamente de que él tenía, el sindicato tenía acceso a los datos tributarios de muchos ciudadanos y de muchos funcionarios públicos. O sea, hay vulnerabilidades, hay violaciones a la privacidad de las personas que son por encima del tema de la seguridad y el hackeo. Don Eli, finalmente, para cerrar, una pregunta del ya el ambiente político que le espera. ¿Cómo ve la situación? Alguien decía que va a ser una asamblea en la que... Bueno, una asamblea y también un gobierno del presidente Chávez en la que las alianzas van a ser muy importantes, van a ser claves para avanzar en cualquier cosa. Quizás como nunca se van a buscar todas esas alianzas necesarias. ¿Cuánta coincidencia tiene usted con don Rodrigo Chávez en muchas de esas cosas en las que se puedan buscar alianzas? Y si ese es realmente el escenario. Bueno, nosotros nos reunimos el martes de la semana pasada durante casi dos horas y estuvimos conversando de diferentes temas y la verdad es que encontramos muchas coincidencias. Y creo que va a ser posible construir una agenda no solo con el Partido Liberal Progresista, con los demás partidos, con Liberación Nacional, con la Unidad, con Nueva República. Don Rodrigo mencionó que él ya había conversado con Frente Amplio y que también con ellos podía encontrar coincidencias. Pero sí hemos venido conversando en las fracciones de oposición, sobre todo, digamos, de la oposición democrática, de centro, centro-derecha, y tenemos enormes coincidencias en materia económica, en materia de reforma del Estado. Algunas de las diferencias que hemos tenido, lo mencionaba anteriormente, es en cuanto a la gradualidad de las reformas, no en cuanto al fondo. Y esos son temas bastante más fáciles de resolver, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en el qué, es más fácil ponerse de acuerdo en el cómo. Pues es mucha la expectativa, obviamente, de la gente frente a una nueva Asamblea Legislativa, lo que le espera al país con un nuevo gobierno también. Así que usted, Don Eli, y los seis diputados suyos ahí tendrán mucho trabajo que sea para avanzar, para avanzar, que es lo que más necesita Costa Rica, sin duda, ¿verdad? Don Eli, feliz día. Muchas gracias, además, por el concierto de pajaritos allá al fondo. Muchas gracias, Henry. Sí, tengo el privilegio de vivir en un condominio que está casi pegado a una montaña y cuando no son los pajaritos es un concierto de chicharras, que más bien es ensordecedor. Así que, bueno, muchísimas gracias, Henry, por el espacio. Como siempre, desde el Partido Liberal Progresista, comprometidos con trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y estos proyectos de ley que hemos mencionado y otros que estamos trabajando van precisamente en esa dirección. Muy bien, Don Eli, muchas gracias. Feliz día. Hay muchos temas que sin duda vamos a tener que abordar en otras oportunidades. Y ya el primero de mayo tendremos información permanente, un equipo de periodistas de telediario que estaremos en transmisión desde la Asamblea Legislativa. Avanzamos.